El tema es que yo no sé ya quién es quién. O sea, quién es lobo y quién no es lobo. ¿Por qué? Abby le arrancó la cabeza directamente. Pero la rubia puede que se haya convertido, ¿no? ¿Dónde está Chris Hackett? Cállate. Vaya, borde. Tío, se ha matado a Kaylee. Eso, ya lo hemos hablado. Ha matado a Kaylee. Quiere irle a la rubia, ¿no? ¿Quién coño era Kaylee, tío? La rubia era Emma. Es verdad, tío. ¿Entonces quién coño era Kaylee? ¿La hija del señor H? Madre mía, tío. Kaylee. Kaylee. ¿Qué hago? Oh, qué barbaridad. Demuestras ser un gran líder. He dicho que te calles. Ni de coña. Yo no me meto. Esto es cosa tuya. Solo piensa en todo lo que ha pasado hoy. No digo más. Espera. ¿Has dicho que oíste llorar a una mujer cuando escapaste? ¿Por qué? Pues yo también la he acusado. ¿Qué sabes? Sí. Me recuerda a una leyenda local. La bruja de Hackett's Quarry. La mujer del bosque. Dicen que murió hace años. Y que ahora vaga en la oscuridad, buscando a su hijo perdido. Estos odian que hable de ello. ¿Tú la has visto? No. No lo sé. Pero he escuchado algo raro en la comisaría. Un podcast. ¿Extraño pero interesante? Sí, eso es. Parece que Travis estaba suscrito. ¿Por qué? Quizás sea más que una leyenda. Mira, lo único que sé es que lo que está pasando en Hackett's Quarry es algo muy turbio. Creo que voy a cogerte esto directamente. Bueno, dime, ¿dónde vive Chris Hackett? Cuando no está en el campamento. ¿Por qué supones que lo sé? Lo supongo porque sois monitores y lleváis aquí dos meses. No está en el sótano. No consigo encontrarlo en el bosque. Necesito empezar por algún sitio. Creo que es la casa chunga pasando el bosque. ¡Tía! ¿Qué? ¿Qué te sigue defendiendo al tío? Madre mía, tú. Escucha. Tiene que haber otra forma. ¿No lo has pensado? No he pensado en otra cosa durante el último mes. Escucha. Cuando salga el sol, habrá que esperar otra luna llena. Y Max, y todos a los que haya mordido. ¿Y por qué es problema nuestro? Pregúntaselo a tus amigos del bosque. Y no te olvides de Nick, tío. Vale, si seguís así, os echo a los dos agua fría. Ryan, vámonos de aquí. El tiempo se acaba. Pero yo tengo una pregunta. Chris Hackett. Mucha más gente va a resultar herida. Voy contigo. ¿Qué? Sí, justo eso. Ni de coña voy a dejar que una asesina fugitiva como tú se acerque sola a Chris. ¿Estás intentando ligar conmigo? ¿Qué? No. Yo creo que todas las familias se han metido en todo el fregado, tú. ¿Ya viste lo que le pasó a Nick? Le mordieron. Todo va a salir bien. El coche de policía. ¿Dónde está? En el fondo del lago. ¿Por qué? Era un coche de policía robado. Tendréis que intentar arreglar la furgoneta donde no os vean. ¿Cuánto nos queda? Una hora o dos, no lo sé. No creo que sea una ciencia exacta. Pues vámonos ya. Pero la pregunta es... Si pasara el día... La única diferencia, ¿cuál sería? Que no son hombres lobos. Pero, por ejemplo, la rueda se gría viva, ¿no? No, clarísimo. ¿Te parezco un guía turístico? Claro, vuelven a la normalidad. ¿Has estado alguna vez allí? Yo... no. ¿Cómo, en serio? Sé lo mismo que tú. ¿Cómo de bien conoces a Chris Hackett? ¿Al señor H? Muy bien. ¿Bien, bien? ¿O igual de bien que este camino? Cuando vine al campamento estaba pasando por cosas personales y el señor H me ayudó. Es un buen tipo. No lo conoces como yo. No lo conoces. Vale, vale. Dios. Qué pelota. ¿Por qué eres así? Que son humanos y deben morir y transformados. Claro, pero en plan... Si pasa el día... Y ya no se transforma, pero siguen vivos los compañeros, no tendrán heridas ni nada. Podrías tú prepararlo todo y acorrala a tus compañeros, ¿no? En plan, ¿quién mordió a quién? ¿Quién es? ¿A ti quién te mordió? Esto, 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 ¿sabes? Es que ahora van tocegados para cargarse al señor H, ¿sabes? Pero todo porque mordió a él. Pero es que lo mismo el señor Hacker no es el que ha mordido a Nick ni a su puta madre en la misma, ¿sabes? Oye, no creo que se pueda conocer a alguien del todo. Oye, conozco bien al señor H y sé que nunca nos haría daño. Me ha demostrado que no es el buen tipo que crees que es. Lo único que quiere es ayudar a la gente, es la base del campamento, ayudar a los niños. Sí, no lo dudo. Sabes que tengo que hacerlo. Lo sé. Pero solo si no queda más remedio. Si no hay otra salida. De acuerdo. Esta es la casa Hacker. Buah. Así que vive en una mansión hortera, con su hortera familia, en el culo del bosque. Menudo sitio. No, verás. Aquí vive su madre, creo. Yo nunca he estado, pero... Si buscamos respuestas, este es el mejor sitio para encontrarlas. Aquí va a estar. La madre. A ver, ¿cómo llegamos a la casa? No entiendo. ¿Cómo llegamos a la casa? Es una buena pregunta. Igual no podemos. Este, este, este... Este pavo esconde algo, tú. Deja de protegerlo. ¿De qué lado estás? Pues no tengo ni puta idea. Esto es más chungo de lo que crees. ¿Qué? Secuestro, homicidio, encubrimiento. Toda la maldita familia está metida en esto. O todo el campamento. Quizá hasta tú lo estés. Vale, genial. Ahora te largas. Oh, lo siento. He pensado que en vez de quedarme a escuchar tus quejas, podía buscar otra forma de entrar. Ya. Ya había entrado. Joder. Me dejará marca. Me dejará marca. Me dejará marca. Laura. ¿Estás bien? Es el agua. Está infectado. Podía haber muerto. Los dos. Podríamos haber muerto. Pero estamos vivos. No es nada. Te pondrás bien. Y aún no tengo ganas de darte un bocado. Así que todavía hay tiempo. Busquemos un camino. No tiene gracia. Un poco, sí. Dios mío, Laura. Me cago en mi puta vida. Déjame ver. ¿Qué haces? Tranquila. Mira. El ojo. ¿Qué ojos más grandes tienes? No, mierda. Tengo los ojos amarillos. ¿Ojo? Define amarillo. Joder. No nos queda tiempo. ¿Alguna ha entendido? Vale. Hasta aquí nos quedamos. Esto supuestamente hemos ido a la mansión del señor H. Que supuestamente es el que mordió a ella. No. El que mordió a ella no. El que mordió al novio de ella. Ella fue arañada por su propio novio. Entonces, ¿se supone que quiere encargarse? Que es lo que yo no entiendo. O sea, ¿se supone que ella quiere cargarse al señor H? Para que así recuperar la vida, por decir, de su novio Max. Pero mi pregunta es... ¿Y ella, para que deje de ser hombre lobo, no tendría que cargarse a su novio, que es el que le mordió? ¿Y Nick y los otros no tendrían que cargarse a Max también para recuperar la realidad de ellos o no? La pregunta es... ¿Si se cargan al macho alfa, se va a tomar por culo todo o tienen que ir cargándose a cada uno de los que le ha mordido? Oye, yo el chino me traigo por los cinco mesazos. Thank you. Y Pimilo también por los cuatro meses. Thank you. Gracias a todos por los bits, ¿eh? Así que ahora lo averiguaremos. ¿La vieja nos pasó una imagen la última vez que estuvimos? ¿Has oído eso? Es ella. ¿Quién? La bruja de Haggert's Quarry. Nos está advirtiendo. O guiándonos. Pero, ¿qué visión fue la que me mostró? Porque la última carta creo que fue la del carro. Su puta madre. ¿Lo habrán oído? No, no lo creo. Este sitio no cumple la normativa. Bueno, si la normativa es caerse a cachos, entonces se cumple de sobra. Venga, sigamos. Venga, sigamos. Sí. Cuidado, joder. ¿Te hace cojones? No, da igual. ¿Molechan las alertas o no, señores? Ya, echamos. Ya, menos mal que haya esa hamburguesa. Menos mal que ha especificado en hamburguesa. Oye, muchas gracias, máquina. Gracias a ver, pateo. Tiene una cara de zumbala, tía, aquello, que me da hasta miedo. Queda mucho camino. Bueno, ¿dónde está la salida? Mira quién se está animando. ¿Y por qué haces esa patra? Tío, no te entiendo. ¿Qué quieres decir? Ese aire tuyo entre melancólico y misterioso no encaja mucho con el rollo de... Me encanta mi jefe. ¿Quieres decir que no encajo en tus estándares? Y tú, ¿de qué palo vas? Nada, olvídalo. ¿Siempre haces lo mismo? ¿Qué? Empezar una conversación e inmediatamente... Este pavo oculta algo del primer día, tú. Se puede que no quiera hablar más contigo. No, vaya, qué encanto. ¿Estás soltero, verdad? ¿Estás soltero, verdad? Sí, ¿por qué? Por nada. Por aquí, veo una luz. Una luz de... Tú puedes quedarte aquí. Lo que prefieras. Has comido muchas espinacas. Oh, eh. Está fuerte algo, sí. Estarte. Venga. Ella primero. Bien. Venga. Porque de este no me fío. Aunque es miedo que vaya adelante el hijoputa. La rueda de la fortuna. Ya tenemos una cartita para la vieja. Tienes buena pinta. Sí, sí. Yo me voy a comprar un piso ahí. Algo habrás para investigar, tío. No me creo que no tenga nada para investigar. No me creo que no tenga nada para investigar. Cuidado. Pastillas. Gracias. Estoy bien. Hemos encontrado la fiesta. Alcohol. De la ley seca. Son túneles de contrabando. Eso quiere decir que tiene unos 100 años Estará bueno ¿Bueno? ¿Será vintage? Los hacket eran contrabandistas Encaja Cuando la cantera cerró se adaptaron Vamos, ya lo hablaremos luego ¿Será por aquí? A ver, a ver, que Genefi está ahí Patadita A la Terminator Claro, y esta peña sigue aquí Todavía metido ¿El manquito, la sina? Es complicado Dios Este sitio era muy acogedor ¿Qué dices? ¿En serio? Me recordaba a un refugio de esquí Suena... frío ¿Nunca has imaginado quedar atrapado en un refugio durante una tormenta de nieve? Sois dos y solo tenéis vuestros cuerpos para calentaros No queda comida Y no podéis escapar ¿Qué fantasía más rara? Bueno, no te contaré nada más sobre mi apasionante fantasía ¿Eso es lo que ocurre en tu apasionante fantasía? No es tan raro A que le pegue un tiro a la sina Tú Vale, pero no más que esta Y lo hace más encoderador ¿A quién hemos perdido por ahora a lo largo del camino? ¿A Abby? ¿Hemos perdido? ¿A la rubia? ¿Supuestamente también? Las dos seca, ¿no? ¿Qué? Voy a abrir las manos porque estoy viendo ya que viene el sungo El manguito de la zofa ¿Qué? ¿Se puede arreglar? Vale El motor está hecho una mierda Maravilloso Si pudiera hacer aparecer un coche que funcionara lo haría Espera Igual puedo Vale Se ha vuelto loca Hay un desguace más adelante Si buscamos un coche puede que haya uno allí Ya empezamos con las caminatas largas Tú Menuda fe tienes ¿Tienes algo mejor que hacer? ¿No morir? Ya, yo tampoco quiero Por eso hay que irse de aquí Vale, aunque estás usando la lógica Para Parecer cuerda No significa Que te vaya a apoyar Que como vean Solo lo me da un sonido Cierra la boca Empiezas a caerme mal Me da igual La Sina es chica de cojones ¿Eh? Aquí van los dos colegas Es puerta automática ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ah, nada Tenemos invitados abajo No queremos mancharnos más las manos de sangre Oh ¿Y qué demonios te ha pasado a ti? Ah, no hay tiempo mamá Nunca tienes tiempo Siempre de aquí Para allá ¡Pero la bruja! ¿Qué es la madre de los dos hijos putas esto? Va a ir la vía de incidio, tío Ahora yo llevo los morenos Claro, ese es el poli Y esa es la madre Que el poli ¡Ay! La carta Antonio No la ha cogido ¡Ay, Dios mío! Ahí Ese es el poli Que es el hermano del señor Ase Pero ha dicho que esa es la madre Era la gorrita de Doraemon ¡Joder! Me corrobó ¡Qué cabezón! Como el mío ¿Quién es Bobby? Cuidado Estoy bien Esto es donde tienen encerrado a esta peña Aquí va a estar el gorrilla Espera tú ¿Dónde viene? Una zala erótica Ahí está el gorra Mira a Diego haciendo yoga Mira las pardas Que te van a pegar un palazo La abrimos La abrimos, tío Espera, Ryan, no Vale, pues no la abras, es verdad Caray, mamá ¿Qué les estás haciendo? Nada más que mantenerlos a salvo Como llevamos haciendo toda la noche ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Tiene mucha gracia Cállate Joder Tienes que sacarme de aquí En serio, tío Con mi ira Está electrificada Hay una caja En un rincón Creo que se manejan desde allí Un tipo viejo Un tipo viejo El del bosque Toco algo ¿Qué haces aquí, Travis? Deberías estar con los demás Ya te he dicho que llevamos toda la noche cuidando de esos críos Mamá Es Kaylee Está muerta No Los chicos la traen para acá ¿Cómo se nota que te falta un tornillo? Tiene Kaylee Me he perdido Bala de plata Está muerta, mamá No La novia La hija del señor H No, no No, no No, mi nieta, no Mi única nieta, no Mi Kaylee, no Mi pequeña Kaylee, no Mi Kaylee, no Mi Kaylee, no Maldito pedazo de mierda Mi pequeña Kaylee Yo te maldigo El nombre ¿Qué le has hecho? ¿Quién la que estaba en la piscina? Es la hija de él, nieta de ella Mamá Esto es peor que coger una telenovela ¿Te han mordido? ¿Está loca? Espera ¿Qué es él? Piensa un poco ¿Por qué lo tienen en una jaula? ¿De quién coño es? ¿Quién coño es esta? Es la jefa Ya te has equivocado una vez Incluso podría ser Nick ¿Tu amigo? Eh, escúchame, ¿vale? Han dicho Que tenían a dos de nosotros controlados No sé qué significa Sea quien sea No No va a moverse de aquí Recuerda Hay que estar seguros ¿Lo que... ¿Quién será ese? Ryan Ryan Sácame de aquí ¿En serio, tío? Dime cómo es posible Que tengan un arma Con una bala de plato Era mía Es que... Me la quitaron ¡Me la quitaron! ¡Eres un puto idiota! Mamá ¡Mierda! ¡Eres un pedazo de mierda! ¡Fuera de aquí! ¡Quítate de mi vista! ¿Será Nick, tío? ¿El que está al lado? ¿O será... Si es uno de ellos Tiene que ser Nick O la rubia A que ayudar, tío A Yeko Vale, vale Guíame Vale, pues Lo que sé Es que tienes que abrir mi puerta Y esa puerta Pero esa puerta no Oh, estupendo Gracias por la ayuda Que te jodan Intento ayudarte No, que te jodan a ti Yo intento Cállate Cállate Escucha Hay una caja En aquella pared Un panel O algo así Usa los interruptores Para aislar las jaulas Vale Prepárate Y ahora cuál es cuál A que se escapa el viso Buah, no me he fijado A ver El de la izquierda Estaba en el primero En el del medio Era la entrada Del dos Y en el tres Creo que donde estaba Pero el cuatro ¿Cuál carajo es? Pero en el cuatro ¿Quién era? ¿Cuántas aulas había? Estaba El viso en la primera La entrada en la segunda Jacob en la tercera ¿Tendría que quitar todos? Voy a quitar la cuatro Es demasiado peligroso Claro Porque la has cagado Vale Hecho Lo siento, tío Por favor, por favor Joder Estás mejor aquí ¿O qué? Lo siento, tío Volveré a por ti Me sale un 5 5 no había No sabes lo que me van a hacer Venga Sácame de aquí No me abandones Joder Mierda, joder Dios Dios, no Dios, no Mi pequeña nieta, no Esta va a quedar de guato Mi Kaylee, no Otro no hemos cargado Peña Kaylee O sea, que Has tenido A esos dos putos monitores En tu puta comisaría Durante dos putos meses, ¿verdad? Y ahora me dices Lo siente Que en lugar de Que en lugar de Meterles una bala A cada uno En sus miserables Cerebros de mierda Les Les has dado Tu pistola De balas de plata Y han matado a mi Kaylee ¿Y es eso lo que ha pasado, Travis? Dijiste que no querías Más sangre en las manos, mamá Ay, Dios mío Dios mío Esto ya no importa Yo la vi hasta full psicópata, ¿eh? Y si hubiera sido Yo O O Bobby Dime Bobby Ella era tu familia Un buen chico Bobby era de la gorra Su familia Y tú no lo eres Su hijo No Ojalá Bobby Tienes un niño Tienes el hijo Bueno, es que No puedo entender Cómo no te encargaste Del problema Cuando tuviste oportunidad ¿Encargarte del problema? ¿Pero tú te escuchas? Claro que me escucho Seré vieja Pero no sorda Soy agente de policía Pero mierda Dale duro, papi Estoy ciega No dejas de enseñar Esa placa Como si valiera Un millón de dólares Solo la tienes Porque Han murió En el incendio Mamá Cállate No me llames mamá Siéntate Por favor Me sentaré si quiero No vayas por ahí Como si fueras mejor Que el resto Porque no lo eres Puedes sentarte Por favor No me digas Lo que tengo que hacer Pedazo de mierda A cargándola A tomar por culo Sí Ahí Tal y como levante Con la escopeta En el peso Pam A tomar por culo A bicicleta Mamá Llama a Bobby Llama a Bobby Eso me lo hace a mí Y se me cae el pelo Lo que me queda Y me caigo para abajo Qué pelo También Es verdad La música Sin copia Y peste Venga Hola otra vez ¿Me echabas de menos? No Con suerte Me has traído Más cartas ¿Echamos un vistazo? Venga La rueda de la fortuna Ahí La rueda de la fortuna ¿Qué es la fortuna Si no una rueda Que gira? A veces tienes Que jugártela Es curioso Cómo funciona el karma Siempre favorece A quien presta atención Mírala bien La rueda gira Pero los más avispados Sabrán dónde parará El emperador El emperador Autoridad Paternidad La jerarquía Está para abolirla Los poderosos Caerán Y sus imperios Con ellos Que sangren Que se destruyan Que se pudran ¿Detalles? Ver más Entonces elige El futuro Que te gustaría ver Uff Y presta atención La rueda de la fortuna O el emperador Intenta encontrar La claridad En el caos Uno o dos El emperador O la rueda De la fortuna Dos 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 mayorías Ve Tienes tiempo Pero cuidado Mucho Cuidado Acabamos de ver un viso Cargarse al viejo Puede ser Cuidado 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 Cuidado